Entiendo cuántas manzanas más tiene Catalina que Pablo. Para eso voy a tomar el número mayor, en este caso es el de Catalina, que tiene 7, menos las manzanas de Pablo, que son 5, y eso me va a dar 2. Respuesta completa, y aquí papás tenemos que insistirle a los niños en que todas las respuestas de los problemas deben ser completas. Catalina tiene 2 manzanas más que Pablo. ¿Qué tipo de operación utilicé? La resta. Ahora, asociamos a la adición cuando busco la cantidad mayor. En este caso a mí me van a pedir cuál es la cantidad de Catalina. ¿Y cómo? ¿Cuántas manzanas debo sumarle a Pablo para que Catalina tenga 7 manzanas? ¿Qué voy a tener que hacer? Sumar la cantidad de manzanas que tiene Pablo más las que me faltan para que me dé el resultado de Catalina. Ahora, los invito a trabajar en las actividades de acción de comparar. Cualquier duda recuerden que me pueden preguntar directamente al correo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!